Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor, sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor, cegaré, cegaré más allá en la mansión del Señor. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón, sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor, cegaré, cegaré más allá en la mansión del Señor.